Ante la preocupación de un grupo de habitantes de la parroquia Chacras del Cantón Arenillas por la declaratoria de la utilidad pública de sus terrenos, el gobernador Pablo Granda Dávila, junto a la jefa política del Cantón Arenillas, Guadalupe Jacome, pues entre otras autoridades, acudieron hasta este importante sector de la provincia para conocer la problemática. Gonzalo López Gordillo, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios 28 de septiembre, sostiene que les preocupa que pese a que ya se solucionó el tema de declaración como terrenos baldíos sus predios, les extraña que con fecha 17 de marzo del presente año se emita una resolución declarando los mismos como de utilidad pública. Estos compañeros que están aquí siendo afectados con los terrenos, les quieren quitarles, no como le puedo decir más quitarles porque el motivo de que ellos son socios de nuestra organización y viven en sus fincas ya 20 a 25 años. Pero hoy hay un problema de que lo han declarado en utilidad pública. Según él, sus agremiados son pequeños productores que cuentan con títulos de propiedad de sus tierras y poseen pocas hectáreas. En su conjunto serían 80 hectáreas las declaradas como utilidad pública. Pero de ese cuenta ahora es declarado en utilidad pública para entregarle a otros señores que dicen que son socios de la organización 23 de septiembre, que lo dirige el señor Prado, lo quieren darle para otros agricultores. Si nosotros somos agricultores, quieren sacarlos a los compañeros agricultores para darles a otros agricultores, así que ahora acudimos al señor Gobernador, aquí de la provincia, en Machala, a decir al señor Gobernador Pablo Granda, que nos ayude en esas gestiones, porque la verdad que ninguna autoridad ha venido, se ha preocupado, pero el señor Gobernador, llegando a saber ese problema que tenemos aquí, inmediatamente se trae a la doctora de Quichacas, y que le somos agradecidos que se encuentra aquí el señor Gobernador. Creo que esa es una de las cuestiones que también el señor Presidente nos ha indicado y nos da una directriz clara. Cuando hay una situación, indistintamente de la que sea, tenemos que ir a dar, digamos, la cara y a indicar qué es lo que se va a hacer. Es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestra función como Gobernador, es parte de nuestra función como representante del señor Presidente acá. Estamos aquí precisamente para observar, para conocer y para precisamente hablar directamente con el ministro, decirle, ministro, esto es lo que está sucediendo, y bueno, y la resolución y la decisión que se tome, asimismo estaremos acá para decirle, esta es la decisión, indistintamente de la que sea. Dentro de ese grupo se encuentra Orlando Selly Moreno, quien junto a su socio, cuenta que son 7 hectáreas de terreno, de las cuales 4 estarían en producción de limón, mango, maracuyá, papaya, entre otras frutas. 7 hectáreas, de las 7 hectáreas creo que tenemos 4 hectáreas cultivadas, porque el resto no nos alcanza el agua, por los pozos que se secan, por la sequía mismo que actualmente estamos pasando, una sequía que se murió todito el maíz. Y así como a mí, habemos 9 personas más, 9 finqueros, dueños de 7, 8, 10, 11 hectáreas, las más grandes, que somos afectados con esta declaratoria de utilidad pública. Mientras que nosotros tenemos escrituras de 20, 30 años atrás, compañeros que viven ahí, 30 años, hay un compañero que está acá adentro, 30 años de su vida dedicada a la agricultura en ese sector. Marta Contento, Noticiero TVO.